¡Vamos! 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 Un chinema seguro que casi quise luchar delante de los chiles! Y como esto es una fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! Las palabras y el primer mensaje a la nación ...esperanza en que juntos vamos a construir un buen futuro para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Y sé lo que vale una buena educación y por eso si yo soy presidente de Chile me voy a hacer personalmente responsable de que todos los jóvenes de Chile tengan una educación buena como la tuve yo porque sé cómo abren las puertas. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición. ¡Suscríbete al canal!